En el uso de la palabra, la diputada Alicia Aparicio. Gracias, señor Presidente. Quiero agradecer al señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, haber enviado al Parlamento el tratamiento de esta ley y también la de cuidados de los mil días. Precisamente porque la vida importa y porque siempre es oportuno tratar derechos. Sabemos que el aborto es tan antiguo como la propia humanidad. Miles de mujeres, año a año, pierden la vida o sus cuerpos quedan mutilados producto de abortos clandestinos. En estas circunstancias, y desde luego, las y los legisladores debemos hacer nuestro propio análisis, aunque de manera más definitiva un análisis colectivo. No podemos escudarnos en nuestras íntimas convicciones y en el derecho de actuar solo, exclusivamente, en base a criterios propios o de credo. El rol con el que nos invirtieron nuestros votantes para su representación tiene el carácter de mandato. Ese mandato, en una democracia representativa y más del partido orgullosamente formado parte durante toda mi militancia, nos interpela a la ampliación de derechos. Pero en este caso, permítanme no hablar de derechos, sino de obligaciones. El Estado, y nosotros como integrantes de uno de los poderes del mismo, estamos obligados frente a la exigencia de nuestros mandatos. El Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia en la que se somete a las mujeres ante esta decisión. Debemos acompañar, entonces, con medidas de política de salud pública. Y si no es así, el reclamo de ni una menos seguirá siendo una quimera para miles de mujeres que seguirán muriendo. Porque el Estado, que confina al aborto en la clandestinidad, ejerce la violencia encarnizada contra las mujeres en la batalla por el control de la vida y su cuerpo. Lo que hoy votamos no se trata de mí, de ustedes, de nuestras creencias. Se trata de quitar el velo y entender que no es aborto sí o aborto no, porque éste sigue año a año sucediendo y llevándose vidas. Entonces, es aborto clandestino o seguro, legal, voluntario y gratuito. Hablamos de inequidad y de acceso a la salud pública. Estamos hablando de las principales causas de muerte materna que pueden evitarse, se pueden evitar. Estamos frente a un sistema patriarcal que condiciona y criminaliza a la mujer por el solo hecho de decidir sobre su cuerpo, sus deseos y su futuro. Las condiciones que llevan a una mujer a abortar son múltiples. No voy a enumerar cada una, pero no podemos desconocer que existen violaciones, sobre todo intrafamiliares, incluso de maridos a sus mujeres para limitarlas a ser solo madres. Hay métodos anticonceptivos que no funcionan o fallan. Hay miedo al rechazo, a no estar preparada para asumir esa responsabilidad. Miedo al presente y al futuro. En fin, cada decisión es tan íntima, tan intensa, tan fuerte, que nos atraviesa el alma, no importa la edad en que ese aborto suceda. Siempre, siempre será una tragedia. Sepamos entonces respetar, respetar la decisión de cada mujer y acompañar tan doloroso momento. No estoy dispuesta a seguir acuñando una legislación que sigue promoviendo que algunos puedan decidir sobre sus cuerpos mientras otras carguen con toda la responsabilidad y el peso de la ley. Otra fue la época en donde las mujeres no teníamos derechos, solo obligaciones. No votábamos, no podíamos trabajar, estudiar, elegir con quién queríamos compartir la vida. Fueron años de lucha para romper esos moldes que ubican a la mujer en un solo lugar, la casa, ejerciendo cuidados domésticos y la responsabilidad de cuidar hijos, padres, suegros. Años de lucha para romper paradigmas, generar cultura, generar condiciones de equidad, modificar nuestra cultura patriarcal, dejar atrás límites de tustos que imponen y condicionan a cumplir ciertos patrones. Dejemos nuestra zona de confort, repensemos la cultura con la que fuimos criados y pensemos que tenemos la posibilidad de legislar para las próximas generaciones. La de los pibes y pibas que no aceptan esta desigualdad y bien que lo hacen y buscan un país con mayores oportunidades en donde se respiren más y mejores derechos. No podemos seguir reproduciendo este sistema patriarcal. La maternidad será deseada o no será y el Estado no puede más que acompañar a mujeres y cuerpos gestantes en su decisión. Quiero adelantar mi voto a favor de este proyecto de ley y en ella reivindicar la vida de mi abuelita Eufemia Rosa que falleció tan solo con 22 años producto de un aborto clandestino dejando solo dos pequeños niños uno de dos y uno de cinco uno de ellos mi padre. Ellos no pudieron disfrutar a su mamá con todo lo que ello significa para dos niños pequeños. Se lo debía abuela por vos por todas las que perdió en su vida por todas las mamás abuelas bisabuelas tatarabuelas se hacía hasta el fin de los tiempos entonces pido educación para decidir anticonceptivo para no abortar aborto legal seguro y gratuito para no morir que sea ley y muchas gracias. Gracias gracias diputada Aparicio Aparicio